¡Esa! ¡Esa! ¡Vemos en la cera! ¡Señor! Yo lloro por ti y te extraño Yo lloro por ti y te extraño Me sigues de para nacer Yo lloro por ti y te extraño 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 Y ahora sí, invitamos a todo el mundo a la pieza de baile, y ahora sí, invitamos a todo el mundo a la pieza de baile. Y ahora sí, invitamos a todo el mundo a la pieza de baile, y ahora sí, invitamos a todo el mundo a la pieza de baile, Y yo ya no te llamo, ya te arrepentiste, y mi vida en busca, yo ya me olvidé de ti. Y yo ya no te llamo, ya te arrepentiste, y mi vida en busca, yo ya me olvidé de ti. Y yo ya me guste, y yo ya me guste, yo ya me guste, yo ya me guste, yo ya me guste, yo ya me guste. Y yo ya me guste, y yo ya me guste, yo ya me guste, yo ya me guste, yo ya me guste, yo ya me guste. Y yo ya no te llamo, ya te arrepentiste, y mi vida en busca, yo ya me olvidé de ti. Y yo te arrepentí, quiero que eres feliz, y yo te mantente, te arrepentí, y no me gusta, yo ya me iré, y 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 yo ya me iré. Y yo ya me iré, 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 y yo ya me iré ¡Suscríbete al canal!